El Instituto Nacional Mejía de Quito es el custodio de una biblioteca patrimonial que cuenta con más de 30 mil volúmenes. Lastimosamente, está cerrada por varios motivos. Uno de ellos es que el bibliotecario se jubiló y no hay quien la maneje, pero además han ocurrido algunos problemas. A inicios de año, una parte del tumbado se dio por la lluvia, mojando algunos libros. Otros, en cambio, se han deteriorado con el tiempo. Por eso, la Fundación Conservarte Ecuador ha intervenido algunos de los ejemplares más valiosos. Hablamos de un legado de 30 mil volúmenes. De ellos hemos seleccionado 200 volúmenes que se encontraban en proceso de deterioro y que requerían un proceso técnico de intervención. El primer paso es del secado. Los libros están colocados en una gran mesa ventilada y luego serán llevados a procesos de limpieza. En esta exhibición pudimos ver algunos con varios siglos de antigüedad. Estamos hablando que el libro más antiguo es del año 1656. Entre los libros más valiosos encontramos, yo digo, el número uno de esta biblioteca es un libro manuscrito de Eugenio Espejo, que trata precisamente sobre la curación de las viruelas. Son solo 200 los escogidos, pero la biblioteca cuenta con muchas otras joyas que eventualmente también necesitarán una intervención. He tenido oportunidad de revisar esta biblioteca, siquiera unos, qué será, tal vez unos 5 mil títulos de uno en uno. Y francamente es una sorpresa porque es una biblioteca eminentemente humanística y de derecho, hay de todas las ciencias posibles, hay obras clásicas en varios idiomas. Y entonces la pregunta es, ¿qué se salva? ¿Cómo se escoge un libro a cambio de otro para ser restaurado? Hemos escogido 200 volúmenes emblemáticos. ¿Por qué? Emblemáticos por su antigüedad, por su vinculación al Ecuador, por las cosas que dicen, por las firmas que llevan, en fin, ese tipo de materiales. Una vez escogido, se hace una interpretación de cada título y se genera una ficha. Hay bien en título, características, temática, cosas especiales que puede tener el libro, afectaciones también que ha sufrido, y ese es el modo de tener registrado ese bien, porque ese es un bien de todos los ecuatorianos que custodia, en este caso, el Colegio Mejía. Después viene el proceso de registro fotográfico de su condición actual, y luego una limpieza profunda en unas campanas de extracción de suciedad. Este proceso se hace hoja por hoja. Después del proceso de limpieza, se hace el proceso de restauración con tratamientos emergentes en cada uno de los volúmenes, como por ejemplo, reintegraciones de cubiertas, reintegración de faltantes, injertos. Este minucioso trabajo se logra gracias al Fondo del Príncipe Claus de Holanda, que ha permitido la restauración de otros cinco proyectos de rescate bibliográfico en Ecuador, así como de la Fundación Whitening, dos organizaciones internacionales que han reconocido que Quito es una de las ciudades con el mayor patrimonio bibliográfico de Latinoamérica. Si bien es verdad, hoy un poco las bibliotecas están quedando de lado por la situación de la tecnología, pero creo que si con todos estos proyectos se puede dar a conocer el valor histórico que tienen, es importante que si ya se conoce, se pueda visitar y se pueda valorizar esto. Quito y el Ecuador tienen patrimonios sorprendentes, lastimosamente poco se conoce y poco se cuida. Hay que hacer conciencia del valor de todo este legado antes de que se pierda para siempre. Tomás Chufardi, 24 Horas.